¡Arriba! Ninguna ansiedad de ti Que me aprieta el corazón Con la mirada te entendí Jamás te olvides de escribir Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto, tanto y mucho más Te adoro tanto, tanto hasta llorar Te adoro tanto y no sé qué haré Si algún día te pierdo Cuando me encuentro muy lejos Quisiera estar juntos Pero me encuentro contigo Y no quiero estar cerca de ti Desde mis sueños veo al soñar Eres mi único dueño y te quiero amar Y cuando despierto Prefiero seguir pensando Que estoy soñando Desde mis sueños veo al soñar Eres mi único dueño y te quiero amar Desde mis sueños veo al soñar Desde mis sueños veo al soñar Él tenía solo 23 y su vida no enigma de reyes Un galán de corte liberal Muy sensual Obsesivo amigo, amante especial Su delirio en la fe instrumental Yo sufro su medio amor fatal Total carnal Mi veneno son y son y son y son y son y son De la cintura para arriba No me quieres Tentaciones son y son y son y eres tú Así sí es Mi locura son y son y son y son y son y son y son El corazón, pues no lo quieres Mi veneno, sony, sony, eres tú Solo tú ¡Arriba, caraca! Mi veneno, sony, sony, eres de la cintura Para arriba, no me quieres Tentaciones, sony, sony, eres tú Mi locura, sony, sony, eres Y no te importa el corazón Cuando lo tienes, mi veneno, sony, sony Eres tú, eres tú, eres tú Oh 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 Con su pelo azul y sus labios roces Así quiso vivir, la reina que conocí Que unos años tal vez tenía cuando empezó A volar sin avión, a jugar al revés Que pueda aprender una linda mujer Que no tiene un hogar donde pueda cantar A los siete ya vio a sus dioses caer A los que él se encontró sola en la red Fue una reina más Que quiso bailar a su propio compás Fue una reina más Que desafió a la sociedad Fue una reina más Que quiso bailar a su propio compás Fue una reina más Que desafió a la sociedad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y lo más importante de esta noche es que volvemos a renacer con esto Y que sepan ustedes que me han acompañado durante tanto tiempo Que somos eternos, que el tiempo no es nada Y que siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar ¡Bravo!